Hola amigos de Prensita, soy la chef Andrea Durán y estoy aquí con mi amiguita Marce y les voy a enseñar como hacer una galleta de jengibre que te dan espectaculares para navidad Para esta receta vamos a necesitar ingredientes super fáciles y se los mostramos a continuación Vamos a necesitar harina, mantequilla, polvo para hornear, miel de abeja, jengibre fresco, margarina, azúcar blanca y morena Vamos a necesitar canela y nuez moscada El primer paso de nuestra receta vamos a mezclar la margarina y la mantequilla junto con el azúcar en un bol Cuando ya lo tenemos todo acá vamos a incorporar nuestros ingredientes grasos hasta que se forme una sola masa Como segundo paso le vamos a añadir a nuestra masa un poco de miel de abeja Ahora vamos a mezclar nuestros ingredientes secos Procedemos con la harina Vamos a poner una cucharadita de canela Un cuarto de cucharadita de nuez moscada Y un cuarto de cucharadita de polvo para hornear Mezclamos super bien todos nuestros ingredientes tanto las grasas como los secos para que este forme una sola masa homogénea Así bebe de cada tu masa Cuando tu masa ya tenga esta consistencia puedes optar por refrigerarla 30 minutos Siempre enfilmada evitando que le entre cualquier aire Esto ayuda a que tus galletas al momento del horneo no se desintegren ni pierdan la forma que queremos que tengan Ahora vamos con este siguiente paso Vamos a moldear nuestra masa para poder cortar nuestras galletas Esto es super importante Tienen que poner harina fuerte por la parte de abajo Ponen su masa y en la parte de arriba colocan más harina fuerte Tienen que ver que toda su masa esté completamente cubierta de harina Para que así no se pegue para nada Vamos a empezar con nuestro rodillo y del centro hacia arriba empezamos a estirar nuestra masa de galletas Nuestro siguiente paso es cortar nuestras galletas de navidad de nuestra masa Aquí tenemos muchos cortadores de diferentes formas Y vamos a proceder con el que ustedes gusten Este día Marce y yo vamos a estar haciendo hombres de jengibre y árboles de navidad Ahora con nuestras galletas ya cortadas las vamos a pasar a esta bandeja para meterlas al horno Es importante que tu bandeja la enmanteques super bien y le pongas un poco de harina fuerte Para que así tus galletas no se peguen en el momento del horneo Ahora vamos a llevar nuestras galletas al horno por 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius Por tan solo 10 minutos Ahora ya están nuestras galletitas que salieron del horno Y las vamos a dejar en esta rejilla a que se enfríen completamente por 10 minutos Y ahora el paso más divertido, decorar nuestras galletas Para esto puedes ocupar los colores que tú prefieras En este caso nosotras vamos a utilizar verde, rojo y blanco También tenemos por acá sprinkles navideños para decorar nuestras galletas como nosotras querramos Y así quedaron nuestras galletitas decoradas junto con Marce ¿Te gustó la receta Marce? Sí Bueno, eso ha sido todo por hoy Y así de lindas van a quedar sus galletitas para Navidad Hasta la próxima amigos de Prensita, ha sido un gusto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!